El Quijote Maratón de Ciudad Real llegaba este domingo a su vigésimo octava edición con más de 3.000 participantes entre deporte escolar y corredores en maratón, media maratón y 10 kilómetros. Una prueba esperada y deseada por los corredores de todos los puntos de la geografía que este año disfrutaron de sol, buena temperatura y gran ambiente deportivo. El extremeño Juan Ramón Sánchez y la favorita, la almagreña Gemma Arenas, fueron los triunfadores de la jornada llegando a meta en 2.32 y 2.45. La he preparado perfecta, la he gestionado perfecta, he hecho una locura porque he atacado a 21 kilómetros de meta, he hecho un cambio de ritmo brutal pero me encontraba con fuerza y entonces digo pues bueno es el todo o nada, digo si me la juego y que sea lo que yo quiera y la verdad que bueno va a salir bien de cara. No, la verdad que bueno es algo que no había preparado pero bueno el fondo siempre lo tenía de las carreras de montaña, solo faltaba un poco la velocidad pero bueno el cuerpo ha respondido bien después de estas dos últimas semanas que han sido bastante ajetreadas pero bueno durante la semana ha descansado bastante para llegar bien hoy y bueno el cuerpo ha respondido bastante bien. En cuanto a la media maratón el favorito Mohamed Massad del CAI Gran Canaria tampoco defraudó llegando a meta en un tiempo de 1.05. En categoría femenina la corredora Susana Villalba del club corredores se alzaba con el primer puesto con una llegada en 1.32. En 10 kilómetros Jesús Bautista de Atletismo Bolaños conseguía el primer premio con un tiempo de 33.02 y Cristina Ortega del Saturno con 39.26. No me esperaba hacer 1.05 y mi objetivo era hacer 1.06, 1.07 pero al final mira 1.05 y muy contento. El director del Quijote Maratón Iván Palero mostraba su alegría tras el éxito de la prueba el único maratón que se celebra en Castilla-La Mancha. Es verdad que agradecer a los voluntarios que hoy están a nuestro lado, muy importante para nosotros sobre todo en el día de hoy y nada más a disfrutar de este Día Atletismo Popular. Sin duda la magia de la jornada la pusieron los más de 1.500 alumnos que participaron en la vigésimo segunda carrera escolar a lo largo del Parque de Gasset. ¡Vamos a correr! ¿Cuándo tenéis que correr? ¡Bien! Una vuelta, ¿no? ¡Una vuelta! Una vuelta, creo. ¿Venéis preparadas para todo? ¡Sí! El concejal de deportes destacaba la importancia de esta prueba de circuito urbano que ha reunido a más de 3.000 participantes y desde la Junta de Comunidades incidían en la importancia de eventos como el Quijote Maratón para que Castilla-La Mancha sea la región europea del deporte. Como sabéis el Quijote Maratón y en las 28 ediciones estamos hablando de casi 3.000 participantes en este circuito urbano y lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los voluntarios que como bien ha dicho Iván son fundamentales para hacer este maratón. Estamos hablando de más de 90 voluntarios que van a estar por nuestras calles y van a hacer posible este maratón. Luego también, por supuesto, a Iván y a Quijote Maratón porque realizan un maratón increíble, un maratón que nos pone en Castilla-La Mancha, que nos pone a nivel nacional. Creo que hoy es un gran día para el deporte de Castilla-La Mancha. Hay que tener en cuenta que va a tomar la salida en unos minutos una de las pruebas más importantes en el calendario nacional y, por supuesto, la prueba de referencia de Castilla-La Mancha. Con la entrega de premios se ponía el broche final a esta XXVIII edición con la vista puesta en el 2025.